Nos encontramos aquí en el Ixtlac de Doña Eugenia, donde ella viene a cortar el material que es el Ixtle. Como ven aquí ya tenemos unos ya cortados, tenemos unos cortados, todo esto lo que se ocupa para hacer los borrales, para hacer los lazos. Esto es para hacer varias cosas, por ejemplo los borrales, las mochilas, y esto es lo que hace Doña Eugenia diariamente, tiene que cortar el Ixtle para rascarle ahí. Hola que tal mi gente, hoy estamos nuevamente en otra comunidad aquí con Doña Eugenia, aquí nos va a enseñar cómo deshilar el zapupe, la elaboración de los morrales. Doña Eugenia, desde hace cuantos años usted empieza a hacer los morrales? Desde cuando tenía 12 años, 12 años, 10 años, a raspar. A raspar, primero, esto es lo que se le conoce como zapupe. Sí. Ah, pues miren aquí, Doña Eugenia está raspando el zapupe, dice que el zapupe siempre se debe de raspar en las mañanas, porque ya en las tardes se revienta. El zapupe ya no se raspa bien, por eso debemos de raspar temprano. Ajá. Ajá. Y este, el zapupe no pica nada o cómo? Sí, pica, pero qué cosa podemos hacer, como ya es nuestro trabajo, no tenemos otro trabajo que vamos a hacer, pues tenemos que... Tienen que raspar de a fuerza. Tienen que raspar, pues es el trabajo que nosotros tenemos. No, pues fíjese que nosotros no sabíamos si el zapupe pica cuando lo está raspando. Sí. Ajá, y es lo que hace usted todos los días, raspar el zapupe. Todos los días, todos los días raspando. Ajá. Raspando, hilando. Pero usted ya, ya no le hace caso el zapupe si le pica la mano. Pues ya, con la necesidad que tenemos. Ajá, no, pues sí, yo veo que sí. Hace falta muchas cosas. Sí, ahorita con las cosas que está subiendo todo diario y... Sí, a veces también yo hago milpa limpio. Hace milpa. Hace milpa. Siembro maíz, siembro frijol en tiempo de frijol. Ajá. Pero como ahorita pues no llueve, ¿cómo voy a trabajar en la milpa? No, pues ahorita, ahorita como ve, pues no llueve. Yo sí trabajo en la milpa. No es temporada de agua. Siembro, aunque mi esposo no ve. Ajá. Pero yo como quiera. Trabajo sola. Trabaja sola. Sí, sola, porque con mi esposo no ve. No ve su esposo. No ve, pues me dieron este derrame cerebral. Ajá. Ajá. Y ahorita, ¿qué se encontraba haciendo? Tejiendo. 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 Ah. Como ven, mi gente, ya aquí una parte ya de la penca del zapupe ya lo raspó. Ahora le falta la segunda parte que se ve aquí. Es así como queda el zapupe raspadito. Y esto es todo lo que llevan al mercado, doña Eugenia. Sí. Esto lo venden así ya raspado también por rollos. Lo he visto en el... Ajá, sí. Pero ese lo compramos más caro y no sale. Ah, lo compran más caro. Lo compramos más caro y no sale, como lo vendemos muy bien al morral. Ajá. Pero usted tiene sembrado listo. Sí. Sí. Ah, pues ya no compras ahí. Este... Pero así... Siempre va a cortar. Todos los días va a cortar. Sí, pero así no podemos hacer el morral rápido. Ya tenemos que raspar. Tiene que raspar. Ajá. Doña Eugenia, y aquí que lo va a amarrar o como... O es para que no se enrede o como... Para que no se salga. Ah, para que no se salga. Para que no se salga. Ay, bueno, como ven mi gente, aquí ya este... Le va a raspar la segunda parte de la penca del Istle. Y me dice doña Eugenia que es para que no se... Que no se enrede. Se ve que está fácil doña Eugenia o está difícil. Está difícil. Está difícil para raspar. No está muy fácil. Necesita fuerza para... Necesita fuerza y uno sale bien cansado, yo digo. Ah, sí. Uno se cansa mucho. Se cansa mucho. Se cansa mucho pero tenemos que jalar especios para que se raspe. Ah, y aquí le tiene que aplanar para que no se abran los dos palitos. Sí. Para que... Sí. Tenemos que jalar. Ajá. Así es como la doña Eugenia se... Se gana el dinero, este... Con tanto sacrificio, este... Deshilando el sapupe. Ok. Doña Eugenia, y este... Para el sapupe, ¿de qué se puede... ¿Qué pueden hacer más? ¿Nomás morral o hay otras cosas que se pueden elaborar? Hilos. 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 No se raspa bien. Ya no se raspa bien. Sí se raspa, pero se echa a perder mucho el sapupe. Ya ves que ahí como se ha tirado el sapupe, se revienta. Se revienta el sapupe. Entonces, en estas horas, miren como ven mi gente, me dice Doña Eugenia que ahorita en estas horas, pues no es la hora de rasparle el sapupe porque con tanto calor se revienta. Se levanta temprano para raspar. Ah, tiene que levantarse temprano. Y cerrar. Para que se raspe bien. Pues así es. Así es. Es que luego se revienta, pues ya no sirve entonces, ya no alcanza cuando vamos a hilar. Están chiquitos. Están chiquitos. Sí. Ah, entonces debe de ser el isle muy largo, la penca. Sí, que sea así, larguito. Largito. Se queda chiquito, miren. Ajá. Ahí está el que revienta, ya no sirva. Es la que se revienta. Sí, como usted me dice que ya la mata ya tiene varios años. Sí. Varios años. ¿Y cuántos años? Como veinticinco años. Veinticinco años las matas, ¿no? Pues ya están muy viejas y ya cuando están las matas, este, ya viejas, ya no salen las pencas. Ya dan las pencas, este, chiquitas. Muy chiquitas. Ajá. Y es cuando se batalla, cuando va a tejer, este, los morrales. Sí. Por eso ya no podemos hacer así, tapaderas, porque las tapaderas sí llevan sapupe largo. Llevan sapupe largo. Sapupe largo. Yo tengo las tapaderas, por eso como, no tengo esta isla de largo, por eso hago, este, mochilitas. Ah, mochilitas. Entonces usted no hace morrales, morrales de tapadera. Este no hago de tapadera. No. Como no tengo, este, isla de largo. Ah, lleva muy largo. Ajá, sí. Ajá, sí. Porque ese de metro, de noventa, hacen las tapaderas. Y de esos, pues, crecen, hago unos de ochenta, de setenta y cinco. Ajá. Todo eso usted lo lleva al mercado, a venderlos. Sí. Ya está. Ajá. Miren, mi gente, como ven, ya aquí ya quedó el sapupe, pero, pues, dice doña Eugenia que el sapupe está muy, muy corto. Por eso, este, ella no, no elabora morrales, nomás, nomás puros, este, mochilitas. Es lo que nos comenta, que, pues, ya tiene varios años las matas de isla y ya, pues, como están grandes, ya no, ya no salen las pencas muy largas. Y cuando son las primeras matas, salen bien largas. Sí, largas y tienen más sapupe. Ajá. Bueno, mi gente, así es como se gana la vida doña Eugenia, este, vendiendo los morrales. ¿Y cómo lo pagan, este, las mochilitas, ahí en el mercado? Pues, a doscientos, a doscientos cincuenta. Cuando hay compradores fuera y cuando no hay compradores, este, fueran, vendemos a ciento cincuenta, a ciento veinte. Ciento veinte. O a ochenta ahorita con esta enfermedad que hubo, pues, casi no vendía bien, a ochenta, a cien, a ciento veinte. Pues, ni modo, como no está. Y todavía la gente lo quiere más barato. Sí, tenemos que, ajá. Sí, tiene. Y uno lo tiene que vender barato. Pues, uno no sabe que. Porque a veces no hay venta. Si da trabajo para hacer. Y es muy difícil. No sabe, sí. No saben, ellos nos dicen cien, ciento veinte. En lo menos, todavía nos dicen. Pero así como ven, mi gente, este, es muy batalloso para hacer todo este tipo de morrales. Sí, tenemos que vender aunque sea barato. Ajá. Sí, tenemos que vender aunque sea barato. No, hay otra cosa donde vamos a encontrar el dinero. Lo que hace. Es nuestro trabajo. Sí. Y ya tiene varios años. Usted con este trabajo de lo del sapupe. Desde cuando estaban chiquitos mis hijos, hacían mochilita, cuatro docenas, tres docenas, para comprar las cosas, lo que necesita, útiles, todo. Ya, verdad. Lo que necesita, pues, ya. Así está. No, pues, sí. Como ven, es muy batalloso. Acá nos cuenta doña Eugenia sobre cómo se elabora todo esto con el sapupe. Y se elaboran varias cosas con este sapupe. Sí. 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 Bueno, aquí tiene doña Eugenia, ya nos explicó cómo se raspa aquí, este, lo del istle. Primero se tiene que raspar el istle. Sí. Y luego ya se desilara. Sí. Luego voy a pintar. Ah, lo tiene que pintar. Tengo que pintar en colores amarillo, rosa, rojo, limón, azul, morado. Tengo que pintar para que salgan las mochilitas bonitas, café. Bonitas ya con colores. Sí. De diferentes colores para que salgan las mochilas bonitas para que compren. Para que compren. Para que compren, tengo que hacer de colores. Y ya ahorita usted lo va a empezar a tejer ya. Sí, ya lo voy a empezar a tejer. O primero va a pintar, primero va a pintar. Tengo que pintar. Tiene que pintar. Tengo que pintar. Sí, tengo que pintar. Sí, tengo que pintar. Ya pintado, ya después lo va a tejer. Lo voy a hilar. Lo voy a hilar. Lo voy a hilar. ¿Pero cómo lo va a hilar? ¿Uno por uno o cómo? O así por...? Sí, lo voy a estar sacando los largos, así. Ah, los más largos. Las puntas. Mira cómo ven esto. Lo voy a estar sacando así. Yo veo que es muy difícil acá, doña Eugenia, que... Lo voy a estar sacando así. Tiene que sacar los más largos. Y voy a amarrar así. Y luego lo voy a hilar esto. Lo voy a agarrar a la mitad. Y luego lo voy a hilar allí en ese palo que está ahí. Ajá. Madre, ¿y aquí por qué le está pasando este... Lo que es esa herramienta? Que se quede bien. Que se quede planito, besito, para que se vea bonito el morral. Bueno, no me ha añadido el morral. Ya ven, solo nos le levantó tan picotán. O incluso dólares Gracias.